Bueno, primero que nada, pues vamos, aquí tenemos a nuestra paciente, que nos ha hecho el favor de prestar su carita para que nosotros podamos hacer este procedimiento. Pero vamos a evaluar un poquito cómo está su cara, vamos a evaluar lo que dijimos al principio, ver la cara como un todo. Cuando venimos y no que vamos a inyectar este labio, venimos rápido y le inyectamos el labio sin decirle, ¿sabes qué? Te hace falta un poquito de toxina, te hace falta revitalizar tu cara, te hace falta hidratarla. Entonces, para ello vamos a pedir a la paciente que arrugue su carita enojada. Miren nada más este surquito que ella tiene aquí. Entonces, si nosotros rellenamos este surco y no rompemos esa fuerza que ella tiene en estos músculos corrugadores y proceros, entonces, ella no va a seguir arrugando su frente, va a seguir haciéndose ese surco y hasta más profundo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es romper esa fuerza que hay aquí, en estos músculos. Hay personas que se les hace un surco aquí en medio, hay otras que se les hace acá. No es el caso de ella, ¿verdad? Pero cada quien es distinto. Y nosotros tenemos que atacar ese músculo dependiendo cada paciente. Ahora vamos a pedirle que haga hacia arriba, exactamente que mueva su músculo de la frente. Tal vez no es mucho, pero aquí ya tiene sus líneas de expresión, ¿verdad? También tenemos que poner puntos de toxina para poder romper esa fuerza. Muy bien. Aquí, por ejemplo, sí, un corrugador, el proceros. Ella tiene mucha fuerza. Yo aquí puedo agarrar a mí, puedo agarrar este músculo acá. Entonces, esto, ella ya, al ponerle la toxina, nosotros vamos a ver el resultado aproximadamente en una semana. Y, pues, vamos a ver que este surco que está aquí va a estar ya más ligero. Un poquito más. Sin embargo, ella ya sabemos, bueno, por la experiencia de que ella va a necesitar un relleno ahí. Pero no es lo mismo ponérselo sin, con una fuerza en ese músculo, a que tenga toda la fuerza sin atacar los músculos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pedir que se ría. Se ría, muy bien. Ella igual aquí, miren, aquí ya tiene toda esta ruidita fina. Ella llega hasta acá, hasta el párpado inferior. Con el paso del tiempo, ella puede que esto se corra hasta acá abajo. Igual, su toxina, para que ella pueda verse armónico. Lo mismo del otro lado. Vamos a ver acá. Igual, miren, estas arruguitas que ella ya genera aquí. Entonces, ya va a necesitar su toxina también. Sí, para los médicos que nos están viendo, acuérdense, la anatomía es muy importante, ¿verdad? Ahorita, pues, no vamos a poner toxina, pero todo lo que es el tercio superior y el tercio medio, que es todo esto que está aquí, se puede atacar con toxina y también se puede poner acuérdico de densidad baja. Otro que tenemos en ella es nuestro naso yugal. Miren aquí como ya este surco se está haciendo. Entonces, viene aquí. También, de acá de este lado, también este surco. Hasta acá. Entonces, aquí ya se hace como una especie de hundimiento. Esto hay que ayudarlo a que se revitalice. Lo mismo pasa aquí. Entonces, todo eso podemos hacer con los rellenos de ácido y alurónico. Aquí, entonces, ya vamos con nuestro naso yugal, que viene aquí. Nuestro geniano, perdón. Y viene aquí. Aquí, ya este, línea de marioneta que ya más adelante puede desarrollar, pero no es tanto eso, sino este movimiento que ya está haciendo aquí. Igual aquí. Entonces, aquí al poner esto, al rellenar esto, ella le va a dar una turgencia diferente. Aquí, por ejemplo, miren donde yo hago esto, miren cómo se mete. Cómo se, hay una depresión ahí. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que rellenar. Lo mismo de este lado. Miren. Entonces, nunca poner, esto quiero que lo vea muy importante, porque nunca rellenar. Aquí, miren esta bolsa, cómo se hace. Miren. Entonces, si yo meto producto aquí creyendo que aquí seguimos este nasogeniano y nos vamos hasta acá, entonces, la gravedad va a ser su trabajo y al rato ya va a andar con una bolsa aquí, una bolsa que ya nunca va a querer tener. Lo que queremos es rellenar este para que salga. enmascaramos este y le damos revitalización a la vez, porque acuérdense que una característica del ácido hidrónico es nutrir esa parte, hidratarla. Lo mismo aquí. Miren. si se dan cuenta también ella tiene un lado más con un surco más profundo que otro. Ella este lado lo tiene más profundo que este. También hay que tener cuidado con eso. Y bueno, en el labio ella nada más ella tiene bien su... vamos a hacer un delineado. Aquí hay un poquito de asimetría nada más si se dan cuenta esta parte la tiene más más hundida por decirlo así. Aquí vamos a sacarle un poquito de esto y este lado sí está más divertido. Entonces vamos a tratar de ponerlo lo más simétrico que se pueda de una manera más natural, ¿verdad? Y aquí solamente vamos a delinearle la parte inferior ya para ella ya no van a ser esos labios así grandotes nada, sino una pincelada atacando su borde vermellón de la parte la parte media y la parte superior. Bueno, entonces ya ya ustedes pueden platicar con el paciente y le pueden decir este de qué forma o qué es lo que ella necesita, ¿verdad? En este caso pues vamos a ver labios y vamos a ver surconas ogenia. Entonces vamos a utilizar ahorita vamos a utilizar esta marca se llama Evolution Evolution ya este contiene lidocaína ya no es necesario poderla anestesiar vamos a hacerle la sepsia vamos a pedir que nos ayude tantito en lo que abrimos nuestro producto viene completamente estéril ya trae sus agujas viene de esta forma y trae y trae sus agujas hay unos viales hay que checarlos algunos que no que no traen agujas pero este en específico trae ya agujas su medida bueno es muy importante es muy importante siempre ya tenemos aquí nuestra aguja es muy importante siempre purgar nuestra nuestra aguja aquí tenemos que sacar el aire de la campana ahí está saliendo una gotita ya vieron que contiene un poquito entonces ya aquí ya se llena la campana porque si no va a haber una porción de aire que vamos a introducir pues entonces ya vimos recuerden aquí está nuestro surco quitamos la tinta de lápiz porque si no podemos hacer un pequeño trataje ahí ya lo ya lo hicimos entonces recuerden este es nuestro surco miren nosotros vamos a ir paralelo a la parte a la parte superior nunca en esta bolsa va a pasar lo mismo que aquí hay una aquí hay otra entonces medimos más o menos está nuestro surco písela hacia arriba siempre y introducimos siempre ahí está ni muy profundo ni muy arriba aquí está la aguja miren y introducimos nuestro producto el masaje es muy importante ya vieron muy importante el masajito ok ven vamos ahora el piquete ven que no hay ningún sangrado no hay nada entonces terminamos medimos introducimos nuestra aguja aquí estamos no estamos muy abajo ni nada ok y dejamos el topo y ese es el resultado que se ve inmediato si ustedes se dan cuenta no sé si tomaron vieron por ahí ahorita vamos a ver si ustedes aprecian para que vea de frente levanta un poquito la carita hacia la cámara para que puedan ver la diferencia entre un lado y el otro el resultado es inmediato y con el paso del tiempo ella se va a ver mucho mejor entonces ahí tenemos nuestra primera parte el primer lado si nosotros vemos un poquito acá tenemos que entrar otra vez mucho cuidado y en esa zona y listo entonces vamos vamos a hacer el otro lado vamos a hacer el otro lado para que entonces si se dan cuenta ya desde ahorita ya se ve totalmente se ve diferente se ve diferente la paciente ya hemos sacado ese surco hundido ya no es ese surco hundido que tenía verdad ahora vamos a ver este lado este lado es un poquito más es un poquito más este un poquito más profundo entonces vamos lo mismo si introducimos nuestra aguja y se la hace arriba medio y ahí está miren miren como sale vemos como ese surco está saliendo verdad y eso que apenas lo estamos es la primera aplicación ok entonces hacemos un masaje un rajito por eso es que se inflama un poco el masajito es muy importante para distribuir para distribuir ese 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 producto y ahí tenemos siempre este lado es un poquito más si nos hace falta aquí nos vamos botoncito y listo entonces vemos miren ya no es esa bolsa ya no ya no vamos a tener la foto delante y del después para que en un subsecuente cuando se dio oportunidad podamos ver en unos el acido alurónico unos 20 días llega a su máximo mientras en esos días va a ir este se va va a ir nutriendo la piel va a ir esto es lo que se ve de inmediato pero conforme van pasando los días se va a ir mejorando aún más bueno vamos a ver un poquito bueno ahorita vamos a ver las dudas ya le iba a decir alguna duda pero ahorita las vamos a ir este disolviendo verdad bueno hasta ahí vamos a cambiarla ahora vamos a ir vamos a empezar vamos a empezar un poquito con los labios el labio vamos a hacer un delineado si solamente este es muy sutil todo lo que es borde de vermellón que es la parte que ya vimos aquí ya tiene su arquito de cupido aquí tiene su promontura y aquí también entonces ella si lo tiene bien vamos hasta aquí está delimitado entonces vamos a entrar aquí no tan profundo miren aquí está mi aguja ya la vieron entonces vemos y ponemos un poquito de producto ya vieron es muy sutil miren entonces de donde salimos medimos y entramos igual lo mismo vamos a poner un poquito vamos a poner en la conexión aquí en la comisura para divertir un poquito esto que haga este efecto tal vamos a estar aquí casi en la comisura masajín siempre un masajito masajito hoy se va a inflamar lo que ya habíamos comentado se va a inflamar pero en los próximos días se va entonces podemos ver como como cambia verdad ya no es ese labio que estaba metido aquí y aquí ya salió lo divertimos un poco vamos a cambiar la aguja porque ya es el estado oliendo un poquito ahí esta es otra aguja aquí de esta si cuando ustedes este cuando ya ya vean que el paciente ya ven que hace un poquito de gestos hay que cambiar un poquito la aguja porque a veces no es tanto el producto sino ya la aguja pierde su filo ya saben que la aguja trae cierto filo y ya al penetrar en la piel pues se va desgastando entonces vamos a hacer ahora este lado lo mismo marcamos si el arquito de cupido de la punta y vemos más o menos donde vamos a entrar aquí estoy miren un poquito depositado producto salimos lo mismo llegamos aquí salimos entramos aquí estoy miren en el borde ponemos producto muy sutil y por último en esta comensura acuérdense de no poner mucho aquí porque ya sacamos aquel lado es más ahorita lo vamos a comparar si es necesario si es necesario lo arreglamos ya vieron miren solo eso y ya podemos ver como ha quedado el labio ¿verdad? solamente con delimitar con hacer el puro delineado aquí abajo vamos a hacer nada más en la parte central lo que les había comentado para que solamente estamos aquí aquí está mi aguja es muy importante que ustedes vean esa parte porque para no irse tan profundo entonces este vemos como está ese ese labio ya delineado ya con sus contornos definidos podemos hacer un retoque a los 20 21 días si ella dice no doctor yo quiero un poquito más pueden podemos retocarles el labio ya hasta ese tiempo mientras tanto en esos 20 días ese labio va a seguir ese producto pues va a seguir haciendo su efecto vamos a ver acá muy bien voy a poner un puntito aquí que ya está ahí perdón ya le hice llorar pero si molesta un poco realmente el labio un poco molesto arde un poco a la hora de entrar el producto pero ya luego ya pasa entonces entonces tengo un espejito para que podamos verla ¿qué les parece? no si hay cierto cambio les vuelvo a repetir 20 21 días podemos revisar a nuestra paciente mientras llevándole el control la podemos citar en dos semanas ver que todo esté bien si ella dice doctor yo quiero entonces un retoque y se lo hacemos ya sea en su labio o en la esogenia no ese si lo tienen que evaluar ustedes ahí el paciente en el caso del labio si puede pedir a lo mejor un poquito más pero siempre y cuando este se vea armónico entonces este pues eso es todo vamos a pasar entonces a la sección de preguntas